Hacemos un alto en esta importante información, nos trasladamos a Cochabamba, Bolivia, donde se realiza la reunión extraordinaria de UNASUR. Veamos. También comisiones, son los países de la UNASUR que se encuentran en Bolivia, que es en Cochabamba. Para poder escuchar el pronunciamiento, para poder escuchar la posición que asumen los mandatarios, los presidentes de la UNASUR. El Correa, que también está en Cochabamba, nació en Guayaquil, Ecuador, el 6 de abril de 1963. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que también está en Cochabamba, que también está en Bolivia, nació en la Plata Provincial. Primero agradecer. El 39 de febrero de 1953. A nuestros hermanos presidentes y presidentes que visitan a Bolivia, mediante la ciudad de Cochabamba, bienvenido nuevamente, hermana presidenta de Argentina, presidente de Ecuador, la delegación de Brasil, también presidente de Venezuela, presidente de Uruguay, presidente de Surimán, embajadoras, embajadores de Sudamérica. Muy contento de estar nuevamente junto a ustedes, hermanas y hermanos presidentes, embajadores, embajadoras. Nos acompañan los comandantes de las Fuerzas Armadas de Bolivia, comandantes de la Policía Nacional, como también los movimientos sociales. Saludar al alcalde de la ciudad de Cochabamba, junto al alcalde, un gobernador del departamento de Cochabamba, organizan un pequeño acto de mucha importancia para la dignidad y soberanía, y de toda Latinoamérica, ministras, ministros, delegaciones que acompañan a nuestros presidentes y presidentas, a todos y a todos. Hechos ocurridos hace dos días atrás, un día atrás, no solamente ha sido una preocupación, sino una ocupación de nuestros hermanos presidentes de Sudamérica, con sus llamadas telefónicas, condenando este abuso tan arbitrario de algunos gobiernos de Europa, convencidos y más informados aún todavía, por la imposición del gobierno de Estados Unidos. Saludar y agradecer por esa gran solidaridad, que finalmente no solamente es solidaridad con Evo, sino con el pueblo boliviano y los pueblos de toda América Latina y el Caribe. Y esa oportuna movilización de nuestras fuerzas sociales, como siempre, y como nuestros antepasados para defender la dignidad de los pueblos... ...y al pueblo cochabambino, al pueblo boliviano y a todo el mundo. Como hace un momento decía, en el acto realizado, de verdad yo me quedé muy contento, muy satisfecho con la reunión realizada con el presidente de Rusia. Oportunamente, tener la oportunidad de informar en detalle al gabinete, como también a nuestros movimientos sociales, como siempre hacemos. Y quiero decirles, que la ruta de retorno era Rusia, Portugal, Guyana, La Paz. Antes de empezar la reunión con el presidente de Rusia, nos informa nuestros tripulantes, nuestros pilotos del avión, que nos había prohibido aterrizar en Portugal. Por razones técnicas. Ahora me doy cuenta que no eran por razones técnicas, sino por razones políticas. Hemos respetado, pedimos a nuestro piloto, al canciller, a que consiga otra ruta, donde hacer el recargue correspondiente. Y España nos autorizó a aterrizar en Las Palmas, en las Islas Canarias. Y teníamos todo el trayecto, todo el trayecto con autorización, pasando por Alemania, España, Portugal, Italia, Francia. Sin embargo, durante el viaje, a pocos minutos de entrar al territorio francés, información del actor de comunicación, que no podíamos pasar por Francia. El piloto del avión nos pregunta qué hacemos ahora. Y nos recomienda volver a Rusia de emergencia, que evidentemente había problemas de combustible. Frente a esta realidad decidimos más bien aterrizar de emergencia en Viena, Austria. Aterrizamos, informamos al personal del aeropuerto, como era un aterrizaje de emergencia y de urgencia, el personal del aeropuerto de Viena, Austria, como cualquier protocolo, yo me acuerdo, los protocolos siempre se acercan, nos informan qué tenemos que hacer al bajar. Yo hasta la puerta, me dijo sí, hemos informado, hemos bajado con él, nos ha acompañado, una excelente atención, saludo al presidente de Austria, a todo su personal, nuestra atención, muchas gracias por esa atención y eso de la solidaridad. Nos quedamos ahí, llamamos al vicepresidente, llamamos a nuestro canciller, para que puedan hacer trámites, a ver qué hacer, por qué nos han prohibido, queremos saber. Después de unos minutos, el piloto nos informa que de la torre le comunicaron que tampoco teníamos ya paso por Italia, por Portugal, y después apareció el embajador, el embajador de España en Austria, y nos dice que si queremos tener autorización para aterrizar en Las Palmas, pues tiene que revisar el avión de la presidencia. Nos ha sorprendido, es decir, no había ningún paso, ni por España, ni por Francia, ni por Italia, ni por Portugal. Nuestro piloto decía, se agravó, no tenemos salida. Bueno, aprovecho esta oportunidad para agradecer de verdad las llamadas telefónicas de emergencia, los presidentes que están presentes acá, Maduro, Correa, compañera Cristina, enseñándome la parte jurídica, cómo podemos retirarnos, tantas llamadas, dos o tres llamadas, igualmente al presidente Correa, ya he notado las llamadas, cuatro llamadas, con muchas gracias hermano presidente, un aplauso para nuestros presidentes. hermano Maduro, dos o tres llamadas también, muchas llamadas de solidaridad, y preocupados, por supuesto, cómo habrá resolver ese tema. Y, lamento mucho comunicarles, y quiero decirles que nunca, nosotros faltamos respeto a la verdad. a veces son tergiversados nuestras palabras, nuestras intervenciones, pues, tergiversadas, o tal vez podemos equivocarnos, pero desde mi familia, desde la familia de los pueblos indígenas originarias, jamás me enseñaron a mentir. y la posesión del embajador, de España, en Austria era muy preocupante, se nos acerca y me dice, presidente, he venido a revisar el avión, con dos funcionarios, de la embajada de España, yo dije, ¿qué tiene que revisar? yo dije, no, no conozco a ese tal señor, Edward, Snowden, Snowden, ese que un agente norteamericano, está por ahí detenido, o está en tránsito, por la prensa nos hemos informado. Bueno, yo dije, ¿usted no puede entrar al avión? Yo le estoy informando, no conozco a ese señor. Se levanta, sale, conversa, según él, con su vicecanciller, y me dice que había ese acuerdo de cancillerías, para que pueda, no, controlar. ¿No? Yo no conozco de mi canciller, del control correspondiente. Entonces, yo dije que, si a mí no me cree, al presidente, entonces el embajador me está tratando de mentiroso, yo no soy mentiroso. Otra vez, se retira, conversa con su vicecanciller, ¿no? Tiene que controlar, si queremos abandonar, si queremos salir, pero además de eso, por más que hubiera dado permiso para que salga, ya no había permiso, ni para pasar por Italia, ni por Portugal, ni Francia, hasta ese momento. Otra vez vuelve, y me dice, ¿por qué no nos invitas cafecito dentro del avión? ¿Sí podemos revisar el avión? Yo dije, embajador, yo no soy ningún delincuente, que usted me controle el avión. Usted, cuando me insiste, me está tratando, primero de mentiroso, segundo del delincuente. Y otra vez se retira, y me dice, si usted puede conversar con el vicecanciller, yo no tengo nada que hablar con el vicecanciller, si quiere comunicarse conmigo, que se comunique su presidente, y no su vicecanciller. Y tenemos derechos, somos autoridades. Finalmente, después de tres intentos, me dijo, textualmente, no podemos autorizar su vuelo, a las nueve de la mañana, el día siguiente vamos a informarle, después de conversar con nuestros amigos. Yo le preguntaba, ¿quiénes eran sus amigos? Si sus amigos europeos, por supuesto, ya nos bloquearon el espacio. No nos dijo nada, y se retiró, y tuvimos que esperar, hasta las diez de la mañana, del día tres de julio. Puedes comentarles, informarles bastante, pero eso no se sumen, en el resumen de las cuentas, y eso informé, por las llamadas telefónicas, algunos cancilleres, de Ecuador, de Venezuela también, especialmente a los presidentes, y saludo, ¿no? Esa fortaleza que me dio, presidentes, presidentas, me decían, Evo, no tiene por qué controlar el avión, y con ese apoyo, con más fuerza todavía, no va a entrar al avión, ningún personal. y lamento mucho, que hemos sido detenidos, por más de trece horas, en el aeropuerto, de Viena, Austria, y, de verdad, también saludaron, muchos embajadores, del ALBA, y a la madrugada, estaban presentes, ahí, acompañarnos, hasta el último momento, hasta que me venga, un aplauso para nuestros embajadores, del ALBA, y, el Viena, Austria, como siempre, están solidarios, para, expresar solidaridad, y acompañarnos, también, se presentó temprano, el presidente, de Austria, hermano, Fischer, preocupado, y me acompañó, hasta el momento, que di, que vuelva el embajador de España, y retornó, a las nueve, a diez, de la mañana, hora, europea, a decirme, que puede retirarse, en cualquier momento, tiene autorización, un poco nervioso, y, bueno, según información, de la tripulación, faltaba, esta, ¿cómo se llama? El orden de vuelo, había orden, había permiso, pero el plan de vuelo, hemos esperado, como una media hora, para que llegue, el plan de vuelo, para salir, y, fue un, bueno, acompañamiento, del presidente, de Austria, muchas gracias, al presidente, de Austria, aplauso para ellos, tan solidariamente, presente. Un saludo, esta reunión, de emergencia, de UNASUR, hay seis presidentes, una delegación, de Brasil, que viene con, a pedido, de nuestra presidenta, de Brasil, gracias, a la presidenta, de Brasil, y sobre todo, a hermanos, presidentes, hermanas, presidenta, que hace mucho esfuerzo, yo diría, no por Evo, sino por nuestros pueblos, no solamente, por el pueblo boliviano, sino por el pueblo, latinoamericano, si es agresión, si es provocación, eso no es al Evo, sino a esos momentos sociales, con las disculpas, la presidenta, la presidenta, quien sabe, a ese momento, indígena, originaria, que tanto tiempo, nos sometieron, saquieron nuestros recursos naturales, y ahora, junto a otros presidentes, gobiernos, movimientos sociales, nos levantamos, para liberarnos, y yo sigo convencido, espero no equivocarme, si me equivoco, disculpas, creo, nuestro delito, mi delito, mi pecado, ser indígena, y, antiimperialista, cuestionar, esas políticas, económicas, planificados, implementados, por políticos, que solo nos traen, hambre, nos matan de hambre, a veces, nos matan con hierbas, y no compartimos, con esas políticas, políticas, y por eso, desde acá, poco a poco, hemos empezado a cambiar, y hemos empezado, también, a cuestionar, esas políticas, de saqueo, yo siento, que ese es nuestro, mayor pecado, no solamente, al gobierno de Bolivia, sino a otros gobiernos, así como, de Venezuela, de Ecuador, otros, otros presidentes, de Argentina, bueno, Nicaragua, entonces, ese cuestionamiento, a políticas, económicas, están orientadas, al saqueo permanente, de nuestros recursos naturales, o políticas, de dominación, mediante una intervención, pues ahora, son cuestionados, por nuestros pueblos, los presidentes, somos electos, democráticamente, tenemos, cargos prestados, para estar junto, a nuestros pueblos, pero siento, que hay una gran conciencia, especialmente, en América Latina, y el Caribe, para liberarnos, políticamente, culturalmente, socialmente, pero también, económicamente, y quiero decir, a los hermanos presidentes, presidentes, de gobiernos, embajadores, que acompañan, aquí, gracias a la lucha, del pueblo boliviano, vamos bien, sabe el pueblo boliviano, gracias a las cooperaciones, inversiones, y siempre compartimos, nuestras experiencias, para hacer mejor gestión, para nuestros pueblos, y quiero decir, presidenta, presidentes, embajadores, de cada reunión, de presidentes, cumbres, de UNASUR, CELAC, MERCOSUR, para mí, es una gran escuela, escuchar, los debates políticos, los debates, sobre temas económicos, escucharnos, nuestras diferencias, también, sin embargo, que esa, ese debate, es una nueva escuela, para mí, que antes, mi escuela era, el debate, a nivel, de las fuerzas sociales, a nivel de las federaciones, a nivel de los congresos, de esa situación, de la escuela sindical, ahora, paso a la escuela, presidencial, otra clase de debate, y eso nos ayuda bastante, para trabajar por nuestros pueblos, para compartir nuestras experiencias, y ahora, estamos en otra situación, hermanas, hermanos de Bolivia, acompañados por la presidenta, de Argentina, sus ministros, embajadores, presidente, de Ecuador, su canciller, la madrugada, conversamos bastante, con el hermano canciller, muchas gracias, por alentarme, por sus palabras, de aliento, del hermano canciller, de Ecuador, el margen de palabras, de nuestro presidente, así, Brasil, y quiere decir, del compañero Maduro, compañero Mojica, y mira, desde tan lejos, llega, hermano, presidente, de Surimán, aplauso para nuestro hermano, presidente Surimán, es una gran alegría, y así les, acabamos de tener, una pequeña reunión, de intercambio, con nuestros presidentes, embajadores, y quisiera ceder la palabra, ¿no?, a nuestros presidentes, embajadores, por este, primero, llamado un acto de, de desagravio, de solidaridad, y así nos juntamos, quienes defendemos, la soberanía, y la dignidad, de nuestros pueblos, nos juntamos rápidamente, para defender, la democracia, cuantas veces, ya hicimos, como presidentes, presidentas, y a veces, inclusive, cuando se presenta, problema de dos países, sudamericanos, nos juntamos, para resolver, nosotros, y no esperar, el patrón del norte, que ven a resolver, es la otra ventaja, una gran cualidad, de Sudamérica, los presidentes, y presidentas, expresidentes, expresidentas, que coadyuyeron, a esta clase de soluciones, por eso, nuevamente, bienvenido, y tiene la palabra, hermanos presidentes, presidentas, y gracias por su presencia, muchas gracias. Comienza entonces, una oportunidad, para que los mandatarios, que acompañan al presidente, Evo Morales, también, den su discurso, en esta reunión, vamos a esperar, cual de los presidentes, toma la iniciativa, y comienza, con el discurso, para complementar, este, esta reunión, y este debate, que se realiza, esta noche, allí, en ese hotel, el hotel Cochabamba, donde están, reunidos, los mandatarios, vamos a escuchar, lo que sucede. A ver. A ver.